La Comisión Provincial de Seguimiento del Programa de Fomento de Empleo Agrario ha recibido casi 8 millones y medio de euros provenientes del Gobierno que van destinados al desarrollo de numerosos proyectos cuyo objetivo es crear empleo y efectuar importantes obras de infraestructuras en los municipios de Almería durante el año 2014. En total estas inversiones van a beneficiar a 89 municipios de la provincia, dos mancomunidades, una entidad local y la diputación. Insistir que a pesar de la crisis mantenemos la cifra de dinero designada para Almería y esperemos que estos proyectos que el año pasado tuvieron un éxito importante puesto que se aprobaron casi 269 proyectos y permitió unos 135.000 jornales pues este año vuelvo otra vez a ser una realidad y permite aliviar la situación económica que padecen los pueblos del interior. La Comisión ha aprobado también por octavo año consecutivo destinar 143.000 euros a la realización de obras de reparación y de conservación de colegios públicos de titularidad municipal en pequeñas localidades de nuestra provincia.